En el día de hoy todo el GTA V cuesta un dólar desde autos, helicópteros, jets, hoteles, incluso hasta islas abandonadas o absolutamente lo que te quieras comprar Y si, si tu le das like a este video ahora mismo tu podrás comprar todo en la vida real por un dólar Estaría bastante genial, comenta que te comprarías Y si, este soy yo, estamos en la quiebra, no tengo zapatos y mi cuenta bancaria tiene cero dólares Esa señora me está viendo muy raro Señora, ¿le gusto? ¿Tiene algún problema de que vaya descalzo? ¿Eh? Yo así voy a la tienda, déjenme de juzgar, por favor Listo ¡Ey, vean eso! Mi marca de camisas, link en la descripción, compren las tuyas Ahora mismo yo porto la mía y tú Venimos llegando con mi amigo ¡Wow! ¿Qué mal día? De verdad, ¿qué mal día para tener... Espera un segundo Cero dólares en la cuenta bancaria y llamarse Chuy Bueno, no me llamo Chuy, pero si quieres sí me llamo Chuy Sí, así es, todo cuesta un dólar Este auto Mercedes-Benz un dólar Este McLaren un dólar Este... ¿Qué es esto? Bueno, estos autos también un dólar ¡Ey, vean los autos que tiene aquí! Esperen, ¿alguien me está hablando? ¡Ah! Sí, perdón, ¿me estás hablando a mí? Ok, vamos a ver qué tiene, ¿no? ¿Qué quiere? ¡Ey, vean eso! Voy en el carro, increíble Ah, bueno, ahora sí ¿Qué me estabas diciendo? Tengo una misión para ti Sé que te has ido a la quiebra Y te pagaré un dólar Si vas a recuperarme un auto que fue robado ¿Qué? ¿Cómo? Sí, 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 claro que sí Sí, porque no tengo ni tenis Bien, toma las llaves del auto Gracias, Simeon ¿Cuál es el auto? El descapotable color rojo, hijo Descapotable color rojo Ok, a ver Va a ser uno súper deportivo, ¿no? Vamos a ver ¿Qué? ¿Cómo? Venimos llegando a la zona La cual me mandó Simeon Y ya me he metido en problemas Vean nada más esto Me está siguiendo una persona Y bueno, tengo que dar vuelta por aquí Vengo conduciendo tranquilamente Para hacerme pasar como de ellos, ¿no? Así que digan Este cuate viene en paz Viene tranquilón, ¿no? ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Cómo? 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 Me están defendiendo, ¿no? Perfecto Vamos a ver, vamos a ver ¡No! ¡No puede ser! Soy tan pobre que no tengo un arma, ¿no? Vamos, Franklin Lo bueno es que son compas, ¿no? Pero, ¿quién se habrá atrevido a dispararme? O sea, ¿qué piensan? ¿El Tito Franklin se meten con él? ¡Oh, sí, baby! ¡Ahí está la belleza! Vean nada más ¡Ya está abierto! ¡Perfecto! Salimos de aquí lo más rápido posible Con el vehículo de Simeon Y no puede ser El vehículo de Simeon Ha sido dañado No sé si me vaya a pagar menos Pero la verdad es que le estoy llevando un auto increíble, ¿eh? Me debería pagar un buen de pasta Ya vengo llegando al lugar A la zona indicada Para recibir un buen de money Un buen de dinero Venimos llegando justamente por aquí Con mi buen amigo Vamos a entregar el vehículo Creo que ya tiene abierto por acá, ¿no? ¡Perfecto! Vamos a estacionar Y vean nada más esto ¡Qué buen auto, ¿no? ¿De qué color lo pintarías tú? Yo creo que lo pintaría morado Morado creería bastante padre ¡Ey! ¡Espera un segundo! ¡Cinco dólares! ¡No nos dio uno con ver el trato! ¡Wow! Bueno, ahora que tengo cinco dólares Puedo comprar cualquier auto que quiera Pero voy a ser inteligente A ver, este se ve facherito Vamos a salir por aquí No, ¿cómo? No, no tiene cristal A ver, entre este Lamborghini Y este McLaren de acá Creo que me llevo el McLaren ¿Saben? Simeón, hermana Fue un gusto hacer tantos contigo Me llevo este auto Al momento de subirnos Nos quitarán un dólar Vamos a ver Ahí está ¡Sí! ¡Cuatro dólares! Bueno, no es tan emocionante No pasa nada Tenemos nuevo vehículo Simeón ¡Adiós! ¡Vamos! Ahora creo que tengo que comprar Un poco de ropa Cortarme el pelo Y mejorar mi forma, ¿no? Tengo cuatro dólares Tengo que utilizarlo sabiamente Voy a modificar el auto Creo que es buen inicio, ¿no? Cuatro dólares Me quedarían tres Rayos Creo que no fue buena idea Ahí viene Miren nada más ¡No! Nos quedan tres dólares Tengo que cortarme el pelo Comprarme unos tenis Van a ser dos dólares Nada más Me va a quedar un dólar En total Bueno Vamos a hacerlo, chicos Y oigan, la señora Que corta el pelo Tiene lleno Porque hay tantos autos aquí, ¿no? O sea Hay hasta un tractor viejo ¿Qué? El de los tacos Bueno, el de los tacos La verdad ¡Eh! ¡Jaya! ¡Juyuhi! ¡Eh! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué está haciendo? De todo te encuentras aquí en GTA 5 Buenas tardes Buenas tardes, señorita Vengo a cortarme el pelo ¡Nuevo cortecito de pelo! ¡Un dólar menos! ¡No puede ser! Tenemos dos dólares solamente Vaya, el día que todo era barato Nos quedamos en la ruina O sea, siempre nos llega a pasar ¡Joya! ¡Eh! ¡Señora! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Llegamos a la tienda como todo Unos padrotes Bueno, no tanto Porque no tengo tenis Pero ahora adelante Seré muy guapo ¡El padrote Franklin! Está en la quiebra Se ve muy guapo Y tiene un super auto y todo Pero solamente tiene un dólar En su cuenta bancaria Pero eso De ahora en adelante Va a cambiar Va a cambiar ahora mismo Vamos a comprar Nuestra herramienta Para poder cometer Ese super atraco Y convertirnos en millonario Y comprar islas Hoteles Super autos Y muchas más cosas Yo creo que me voy a llevar Hmm... Buenas 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 herramientas O sea, yo creo Para poder hacer este atraco Yo creo que me llevaré Yo me llevaré Esa pequeña Esa hermano Por favor ¡No! Menos un dólar Vamos a ver si sí no la dio Vean nada más esto La compra se ha realizado Correctamente Nos subimos a nuestro auto Y vamos a prepararnos Para este golpe Estamos listos Para cometer este atraco Tenemos un minuto Con 45 segundos Para cometer esto Tenemos el auto La herramienta La vestimenta Y las ganas de hacerlo Aquí viene Aquí viene El auto cargado de dinero No puede ser Es la hora Es la hora Llegó el momento De cometer este atraco Al camión blindado de dinero De Jeta 5 No se lo esperaban ¿Verdad? Así es ¡Ey! Esperen Este vehículo Ya venía preparado Alguien más debe de estar aquí Alguien más debe ¡Eh! ¡Eh! Alguien más debe de querer el auto ¿No? Pero ¿Quién habrá sido? No nos vamos a dejar Claro que no Vamos a conseguir el dinero A ver Aquí está el maletín La policía está por llegar Tres estrellas Tomamos el maletín Y listo Nos escapamos de aquí Oigan Alguien me hizo completamente El trabajo De abrirme El vagón No sé quién habrá sido O sea Alguien ya estaba siguiendo El auto desde antes Alguien ya quería El botín Y obviamente no lo han conseguido Voy a acabar con ellos Salimos por aquí Y ahora es momento De ir a comprar Absolutamente todo Porque sí No lo había comentado Pero en cuanto agarré el maletín Decía Cien mil dólares Cien mil cosas Podemos comprar Y ahora que tenemos Cien mil dólares Podemos hacer Muchas Muchas compras Como por ejemplo Venir a una exposición De helicópteros Y comprar Nuestro propio Helicóptero No puede ser Por tan solo Un dólar Cualquier helicóptero Que esté aquí Cualquier auto Cualquier cosa Dejen guardo esto No, 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 no No, no corran Alguien me está dando No están corriendo por mí Están corriendo por alguien Que está disparando No puede ser Es una trampa Ah, ya lo vi Ya lo vi Tómala Creo que alguien De oro Vamos a comprar Este de oro Y ahí está Un dólar menos Tenemos cien mil dólares Ahora tenemos Noventa y nueve mil Nuevecientos noventa y nueve Dólares En nuestra cuenta bancaria Y uno menos Nueve mil novecientos noventa y ocho Porque también Acabo de comprar Este hotel Gigante Sí, así es Acabo de comprar un hotel Voy a aterrizar Mi helicóptero por aquí Por eso mismo Es que compré Un helicóptero de oro Vamos a aterrizar Esta belleza Uy, uy, uy Así es Este es mi edificio Por fuera De un dólar ¿Qué les parece? La verdad es que Buen negocio, ¿no? Pobre tipo el que me lo vendió Es su culpa, ¿no? Mía Y como todo sigue costando un dólar Vino una pequeña exposición De helicópteros jets Y absolutamente todo Buenas tardes Mi buen amigo Tivi Bueno, voy a pasar, ¿no? Vean esto Hay gente que también está interesada en comprar Pero solamente a nosotros Nos respetan el precio De un dólar Un dólar Cualquier cosa que queramos Probablemente No sé cuál compraría Tal vez este O este O no sé O sea, podría ser cualquiera Este también se mira chido Creo que me voy a comprar Este jet Creo que me voy a comprar Estos binoculares Señora, me los vende Por favor Ahí está Un dólar Menos Vean nada más Esto tenemos binoculares Y un nuevo jet Permiso 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 Tenemos un jet Un super jet Diría yo Por tan solo Un dólar Y también he comprado Una isla ¿Quieren verla? Alguien mencionó algo sobre una isla Por un dólar Claro que Sí, mira nada más Esta belleza ¿Dónde voy a aterrizar? Mayday, 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 mayday ¡Oh, aborten! ¡Wow! Qué bueno que me costó un dólar Porque si no así me hubiera dolido en el codo ¿No? Todo esto lo compré Por tan solo Un dólar Sí, así es Tal cual Un dólarcito Nada más Todo esto Autos de lujo Camarógrafos Pues para subir fotos a Instagram ¿No? Por cierto, sígueme Camareros Bicicletas Absolutamente todo Lo que te puedas imaginar ¿Están listos? Vamos a entrar a mi casa De un dólar ¡Wow! No puede ser Está la familia de Michael aquí Hola, hola ¿Qué tal? Buenas tardes Bienvenidos Bienvenidos a la fiesta ¿No? A la party Y bueno, ya que tengo una isla Dije ¿Qué más hace falta? Así es también un barco Y por último también Este Lamborghini Que me costó Prácticamente Un dólar Es más ¡Pum! ¿Vieron eso? Desapareció el dólar De mi cuenta bancaria Y si hasta aquí el video del día de hoy Si te gustó Dale like ahora mismo Suscríbete al canal Compra mis camisas El link en la descripción Yo porto una Y tú sin más que decir Nos vemos